Se ve ahí unas escaleras, o sea, mira a dónde va esto. Uy, lala. Esta es la parte donde... Donde tienen el mantenimiento las... Las, ¿cómo es? La piscina, ¿no? Mira, ahí está su... Su tanque aún. Miren, ahí están todavía... Las bombas, todo eso. Bueno, amigos, estamos... Igual acá, ¿no? Explorando lugares. Miren el abandono de este parque también acá. Miren que está todo esto abandonado. Las canchas, pues, como las ven, así. Sin más, incluso aquí hay una... Un rumito de arena. Donde debería estar esta cancha ocupada. Rejas oxidadas. Miren. Estos son baños, me imagino, ¿no? Sí, ¿no? Son baños que están... Sí, que ya no cumplen ninguna función. Incluso vamos a chequear. Miren, gente. Totalmente... Igual no tenían nada de... Creo que no acabaron de construir los mismos. Porque dejaron las medias, ¿no? Sí, porque no se ve ningún... Cancha de tenis. Ninguna duda ni nada. Sí, cancha de tenis. Igual acá, con rejitas y todo. Miren. Esto... Está aquí. Que están ocupando más bien unas vacas. Esto me imagino que... Era... El área de administración, qué sé yo. Está con candado aquí. Sí, ¿no? Aquí... Casa barrial, ¿no? Está totalmente desocupada. La canchita de tenis, como les digo. También, ¿no? Abandonadita. Miren, gente. Por acá. Acá se ve un poco mejor, ¿no? Eso se veía... De ahí hasta la casa, ¿no? Sí. Miren. Han sido vecinos de aquí. Han sido vecinos de aquí. Y miren, está así la casita barrial. Grande, ¿no? Grande para hacer una buena pachanga. Una buena pachanga. Y miren. Nótese este abandono total por aquí. Estamos... Acá hay una piscina que quiero mostrarles. Pero mientras tanto... Vean esto. No sé. Hay casas a los alrededores que sí tienen... Ocupantes que sí están ocupadas. Pero... Este lugar de acá... Bueno, la casa que visitamos no está. Y este parque también está al abandono. Ocupada más bien por las vacas aquí. ¿Sí o no, Charly? Sí. Acá hay una piscina que... Me imagino que en sus tiempos prósperos... Era ocupada. Hola, vaquita. Voy a bajarme por aquí, gente. Porque miren, igual esto... Me imagino que era... Un pequeño comedor. O sea, una pequeña cocina. Como... Eso. Como para asar algo, ¿no? No sé si este sea el camino correcto para bajar. Pero... Igual yo estoy bajándome por acá. Porque ahí está la piscina. Uy. Y miren, ajá. Y acá hay una casa... No sé si esto es abandonada también esto, ¿no? Bueno, esto es lo que voy a explorar también, gente. Mira, vean. Y mira, esto está abandonado igual. Miren, aquí no hay bajada. No habías visto, ¿no? Miren, este es un pequeño complejo turístico. Bueno, mejor... Vamos a ver... Miren. Ahí está, ¿no? Miren, ya está con un agua, pues, súper sucia. Ya tiene nata, incluso, así, en la parte de arriba. Esta era la piscina grande, ¿no? Esta es para los niños y estos adultos. Pero miren que... Ya tiene un buen tiempo. Un buen tiempo de estar sin uso, miren. Con esa agua que quedó ahí emposada. Con tanta... No sé ni cómo llamar esa parte de arriba. Una nata, le puedo diría así. Pero miren cómo está, qué fea la piscina. La piscina más fea del mundo, sin duda. Sí, sí. Encontrarse estas cosas así no es de todos los días, gente. Estamos explorando estos lugares. Y bueno, amigos, yo quiero agradecerles nuevamente a todas las personas que están siguiendo este canal, de verdad. Gracias por el apoyo. A las personas que también ven el canal y aún no están suscritas. Les recuerdo que se suscriban nomás, que es gratis. No cuesta nada suscribirse. También pueden activar la campanita para que cada video que yo suba pues YouTube les avise en sus teléfonos, en sus computadores que ya subí un nuevo video y lo puedan ir a ver en ese momento. Dejar su buen like. Comentar si lo desean. Así que bueno, mis amigos. Antes quería mostrarles una parte, no sé si es una parte baja. Pero estaba por aquí, ¿no? Se veía unas escaleritas. O sea, mira dónde va esto. Uy, la, la. Esta es la parte donde tienen el mantenimiento las... ¿Cómo es? La piscina, ¿no? Mira, ahí está su tanque aún. Miren, ahí están todavía las bombas, todo eso. Están aquí, amigos, miren. Pero obviamente sin funcionar ya es lo que se encuentra. Cables. Wow. Miren, tuberías que dan mantenimiento a la piscina. Pero que ya se quedó esto así sin uso. Wow. Increíble esto, gente. ¿No? Este era el cuartito que venía acá. Ahí están breques. Y eso es lo que hay, amigos, en esta parte de acá, abajo. Bueno. La parte de acá serían los vestidores, las duchas, baños. ¿Ah? ¿Hola? Miren. ¿Qué se encuentra? Aquí sí las duchas, ¿no? Aquí sí está completo, pero... Y un sol. Por este lado de acá tenemos hasta tipo un gimnasio o algo así, una especie de hacer gimnasia, ¿no? Me imagino que por acá está el área de Turco, de la piscina, ¿no? O sea, es una piscina completa. Pero que está totalmente abandonada, gente. Bueno, miren. Vamos explorando de poco a poco este lugar. Acá era un sauna, ¿no? Acá hay duchas. Pero, gente mía, esto está en su total. En su total abandono se encuentra esto. Amigos míos, una piscina abandonada. Aquí. Miren, acá era también una especie de... Un sauna también, ¿no? Por la madera que tiene. O turco. No sé. Está totalmente... ¡Wow! Sin servicio ya, ¿no? Bueno. Aquí la maquinita de hacer ejercicios. Por aquí me imagino que era... Mira, aquí incluso está el aviso clarito. Lucharse antes de entrar a la piscina. Aquí era donde pasaba la chica, donde tenía las cosas. Ahí está la pequeña canastita donde guardaban aquí los ternos de baño. Por acá está lo de los caballeros. Los vestidores, ¿no? Miren. Caballeros, damas para acá. Caballeros para acá. Sí, ¿no? Es notorio, ¿eh? Por estos urinarios. Vaya, mi gente. Bueno. Eso es lo que hay en este lugar de aquí. En esta piscina. Miren aquí. ¿Qué? ¿Cómo se llama esto? Miren nada más qué raro este dibujo de acá, ¿eh? Qué raro este dibujo que hicieron aquí. ¿Ah? Ahí están unas letras. Acá hay una cara así a lo malo, como un poco malo, no sé, una estrella negra. Y bueno, mi gente, es lo que hay por acá. Encontramos en esta piscina abandonada. Miren, por aquí todavía hay repuestos o algunos aparatitos más, no sé. Esto. Esto es lo que hay aquí, gente, en este lugar. Miren. Este lavabo, estos lavabos, como están todos destruidos. Estos lavaboos, destruidos. Ah, ya. Ese grafiti raro me llamó la atención nada más. Bueno, vamos a salir por acá. Vamos a ir explorando. Esto es de caballeros igual. ¿No? Otro grafiti por acá. Y es por acá donde salimos. Y, gente, mis amigos, a esta piscina que está, que les digo acá, abandonada. ¿Ah? He encontrado casas, mansiones, castillos abandonados, pero nunca una piscina. Es algo nuevo. Pequeño cuartito. Nunca una piscina como esta, mis amigos. Está totalmente abandonada. Pequeño cuartito. Igual, que nos damos la atención ingresar a recorrer cada rincón. Igual, ¿no? Totalmente así. Bueno, mi gente. Bueno, mis amigos. De verdad, yo espero que este material que yo hago, pues, realmente les agrade un poco, les guste. Déjenmelo saber con ese me gusta. Apóyeme con ese like. Eso le ayuda mucho a mi canal. Recuerda, si eres nuevo, suscríbete a este canal. Es gratis, amigo. Es totalmente gratis. Activa esa campanita para que... Simplemente la campanita activada te sirve para que... Solo YouTube te avise cada vez que yo subo videos como estos. Nada más. Nos vemos muy pronto en un próximo video, mis amigos. Y nos despedimos acá. También el amigo Charlie, ¿no? Que ya ha subido ya. Bueno, mi gente. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.